Saludamos cuando se está formando la parrilla de la categoría Cambio y Supermotard, guardemos segunda y última manga de esta categoría, Cambio y Supermotard se está formando la parrilla y en breve se la comenzó a la segunda manga, segunda y última manga en el día de hoy para esta categoría. Están accediendo la parrilla desde la vuelta de formación los últimos participantes, se formará la parrilla, terminamos la vuelta de calentamiento y posteriormente ya la salida. Total de 10 vueltas como todas las categorías excepto las minimotos a este bonito trazado del circuito Karting Outdoor F430 en Salamanca, apenas 30 metros de Salamanca. Un bonito trazado que hoy ha albergado la carrera de campeones 2019 y que sin duda será escenario de muchas otras pruebas porque son unas instalaciones de auténtico lujo las que nos reciben hoy. A punto de formarse la parrilla ya van ocupando las posiciones. Todo preparado ya, por lo tanto se va a proceder a la vuelta de formación. La vuelta de calentamiento, perdón, la de formación ya la han realizado cuando salían de Bosch. Así que... Así que... Vamos, vamos, vamos. En este caso hemos precedido la salida directa del teléfono. Muy poca... Media docena tan solo los que participan en esta segunda manga. Con la pista ya... Su mayor parte seca. Sin embargo, sigue saliendo con ruedas de agua la mayoría de los pilotos. No, nada, 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 nada. No, nada, 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 nada.